Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' que sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya tengo tu amor, no hay pa' que sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes de con mirarte recibí a martirios Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, mirada serena Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, mirada serena Me siento morir cuando me miran Que ojos penetrantes tiene mi morena Me siento morir cuando me miran Que ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me caso contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Si no me caso contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Viva los novios cuando se aman de corazón